Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi canal, a un nuevo vídeo en Huele a Química. Hoy, un vídeo publicado como tarea del Diploma de Especialización en Historia y Filosofía de la Ciencia que estoy cursando en la Universidad Pública de Navarra y la Universidad del País Vasco. Conjuntamente entre estas dos universidades tienen un título online, que es Especialización en Historia y Filosofía de la Ciencia. Y entre estas asignaturas se encuentra la de Científicas de Ayer y Hoy, impartida por la gran divulgadora, doctora en matemáticas, profesora en la Universidad del País Vasco, Marta Macho, que en esta asignatura nos ha traído biografías de numerosas mujeres científicas que quizá en su época no fueron tan reconocidas por su trabajo como merecían y que hoy, aunque sea años después, décadas después, les reconocemos su labor. Marta es fundadora del blog Mujeres con Ciencia, que os aconsejo leer y seguirlo. Allí podréis leer la historia de mujeres como la que os traigo hoy. Una mujer que, queriendo ser médico, estudió primero química para poder encontrar un trabajo y pagarse la carrera de medicina, pero que se acabó apasionando por la química y se acabó apasionando por su trabajo y acabó siendo inventora. Y nos dejó con uno de los materiales quizá más importantes o uno de los materiales más revolucionarios, por lo menos, que es el Kevlar, que todavía lo seguimos usando hoy en día. Hoy, en Huela Química, vamos a hablar de Stephanie Kualek. Stephanie Kualek nació en New Kensington, Pensilvania, Estados Unidos, el 31 de julio de 1923. Hija de inmigrantes polacos, desde bien pequeña se instruyó en las ciencias y en la naturaleza, ya que su padre era un afamado naturalista. Esto la llevó a instruirse en la carrera científica, graduándose en química en 1946. Pero, como dije, su idea era ser médico y la carrera de química solo era un medio para conseguir ese fin. Inmediatamente después de acabar la carrera de química y con el objetivo de ganar dinero para ahorrar un poco y poder costearse la carrera de medicina, optó a varios trabajos como química. Para acabar finalmente recalcando, en Dupont, una empresa dedicada a la fabricación de materiales y textiles basada fundamentalmente en la química de los polímeros. Y es que el trabajo le fue resultando tan apasionante que poco a poco la verdad es que se fue olvidando de la medicina y hasta le dieron su propio laboratorio para investigar. Su investigación se centraba en obtener materiales más resistentes, a la vez que ligeros. Básicamente se pretendía obtener un material mejor que el nylon. La síntesis de polímeros se basaba químicamente en juntar dos moléculas en disolución y esperar que se juntaran por los extremos para ir obteniendo cadenas cada vez más largas y finalmente formar fibras de los materiales y textiles que conocemos. Así que, como digo, ella estaba trabajando en la obtención de una materia, un material más resistente y más ligero que el propio nylon, basándose en este tipo de métodos. Probaba diferentes moléculas, diferentes uniones entre diferentes compuestos a ver si se obtenía finalmente uno con las propiedades deseadas. Ese día, con una mezcla concreta de poliamidas, luego explicaremos un poco lo que son, descubrió que la mezcla que obtenía al meterlas en disolución era muy diferente a las anteriores. Esta era opaca, translúcida, densa, cuando las que se usaban para obtener nylon solían ser más transparentes. Y aquí entra en el juego un factor diferencial a mi modo de ver. Cualquier otra persona quizá hubiera desechado todos esos intentos que daban como resultado una disolución turbia, al no parecerse a los experimentos anteriores o a lo que ella se esperaba que debería salir. Pero aquí la mente curiosa de Stephanie decidió analizar al menos una de esas mezclas y, oye, ver qué había ahí dentro. Ella no esperaba obtener esas mezclas tan opacas y tan densas. Seguramente se había equivocado de alguna manera, pero no son los errores lo que define un científico, sino percatarse de si esos errores pueden resultar ser algo útil. A eso se le llama serendipia. Así que cogió esa mezcla turbia, densa y fea y le realizó las mismas pruebas que le hubiera hecho a una clara y esperable. Consiguieron aislar el material que salió de esa mezcla y le aplicaron todo tipo de pruebas físicas como lo hacían el resto de materiales. Se dice que lo hizo además en contra de sus compañeros masculinos. Y es que al final esa mezcla dio como origen un material, dio como resultado un material más resistente, más ligero que el propio nylon. Y también que el mismísimo acero. Ahora sí, inmediatamente se destinó todo un equipo de científicos y Stephanie para sacar el máximo rendimiento a ese material, a realizar las máximas pruebas, pensar las mayores ideas para explotarlo comercialmente. El proceso de optimización de esa reacción y de la obtención de ese nuevo material a gran escala duró alrededor de 10 años, pero finalmente, en 1972, se patentó con el nombre de Kevlar. Químicamente, el Kevlar, como digo, es un polímero, una molécula formada por monómeros, moléculas más pequeñas unidas entre ellas. Como un collar de perlas, vamos. Un polímero del tipo aramida, de aromatic poliamide. La poliamida aromática que decíamos antes y que está formado por parafenilendiamina y cloruro de tereftaloilo. Al mezclarse en disolución estas dos moléculas reaccionan adecuadamente uniéndose por estos dos extremos de aquí y solapándose, formándose así cadenas más largas de esta en el espacio, dando como resultado esos hilos poliméricos que dan como resultado al Kevlar, un material más ligero y más resistente que el propio acero. Las aplicaciones que lleva dándose al Kevlar desde su aparición en 1972 en los años 70 son innumerables y algunas de las más llamativas pueden ser chalecos antibalas, ropa militar, ropa ignífuga, paracaídas, cuerdas, neumáticos, hilos, velas, cascos de fórmula 1, alas de aviones. Es decir, todo en lo que se necesita un material muy resistente y muy ligero. Por ese descubrimiento, Kualek recibió la medalla la Boisier por sus logros técnicos excepcionales que otorga su empresa Dupont en 1995, también a modo de reconocimiento por su trayectoria. Además, en 2003 fue incluida dentro del Hall of Fame del Salón de la Fama de Mujeres Científicas de los Estados Unidos. Stephanie, después de ese gran logro, siguió trabajando en Dupont hasta su retiro en 1986. Fue una trabajadora fiel que trabajó toda su vida en la misma empresa, consiguiendo sin duda un gran logro. Cuando se retiró del mundo empresarial, se dedicó a la instrucción a fomentar carreras científicas, sobre todo en mujeres, en niñas. Impartía charlas y generaba material didáctico para colegios, institutos. Finalmente nos dejó, lamentablemente, en 2014. Así, la figura de Stephanie Kualek, que solo he resumido por uno de sus grandes logros, que fue el Kevlar y es muy grande, es la historia de una mujer que nació en una época machista, una época de guerras, y que, sin embargo, su mente curiosa, su tenacidad y su afán por mejorar la llevó a ser todo aquello que ella siempre quiso ser, científica. Pese a querer ser médico y luchar por serlo, estudiando incluso otra carrera para poder costearse la siguiente, acabó dedicando su vida a la química. Seguro que como médico hubiera sido excelente y hubiera salvado muchísimas vidas, pero ¿y las vidas que ha salvado por descubrir ese material con el que se han construido todo tipo de objetos que nos ayudan a proteger nuestras vidas también? Así que tenemos un ejemplo de mujer tenaz, valiente, luchadora, pero además una científica brillante que no desechó las pruebas que se consideraban erróneas, sino que luchó por su trabajo y al final acabó descubriendo lo que nadie descubrió. Stephanie Kualek fue una mujer, fue científica y fue una inspiración para cualquier persona que quiera dedicarse a la ciencia, sea mujer o no. Espero que os haya gustado esta historia de una gran mujer científica, una gran química, a mí me ha encantado hablar de ella, así que bueno, esta es mi contribución a esta asignatura, esto es lo que estoy aprendiendo en este máster y os animo a todos a hacerlo. Y os animo también a suscribiros, a darle like, a compartirlo si os gusta y nos vemos en el próximo vídeo que no sé cuándo será, pero habrá otro. ¡Chao!